¿Estados Unidos podría retirarle la visa a Petrum? El senador Marco Rubio pide que se aplique la ley y se la revoquen a quienes no condenen a Hamas por atentado terrorista contra Israel. Este sábado se cumplieron dos semanas desde que estalló una nueva fase de la guerra en Medio Oriente. A dos semanas de estallar el conflicto entre Israel y Hamas, Estados Unidos es uno de los países que abiertamente ha expresado su respaldo al primer ministro Benjamin Netanyahu. El panorama en Medio Oriente no ha pasado desapercibido en el resto del mundo e incluso generando choques por la posición de algunos mandatarios. El senador estadounidense Marco Rubio busca que se apruebe una resolución en el Senado para instar a Joe Biden a que haga cumplir la ley. Esto sobre quienes, en sus palabras, apoyan actividades de Hamas u otras organizaciones terroristas extranjeras. Durante una entrevista en el programa Ahora con Oscar Aza de Megatv, el legislador ratificó su postura y se repirió al presidente Gustavo Petrum por no condenar de forma contundente la cometida de Hamas. Es muy lamentable ver como estos presidentes, incluso de un país tan importante y grande como Colombia, que ha sufrido tanto a manos de terroristas que se alinee con un grupo que acaba de masacrar a inocentes. El legislador afirmó que, así las cosas, las relaciones entre ambos países deberían entrar en consideración más adelante. Respecto a la revocación de permiso para ingresar, Rubio insistió que buscaba una aplicación en normativa. La ley dice que si uno apoya a un grupo terrorista no puede recibir una visa y si ya estás aquí y te pronuncias a favor de un grupo terrorista, pues debe ser cancelada y tienes que irte, afirmó en esa entrevista. Rubio se cuestionó sobre cómo vamos a tener visitando en este país a personas que no son ciudadanas ni residentes norteamericanos y quienes están abiertamente apoyando a un grupo terrorista como Hamas. Eso no se debe permitir y no somos los únicos hablando de esa manera. Por ejemplo, en Inglaterra están tomando esa medida ya, enfatizó. No es la primera vez que el senador estadounidense expresa su desacuerdo con la gestión del colombiano. El 16 de octubre, cuando se cumplía poco más de una semana de la escalada en Medio Oriente, aseguró observar un gran daño a las relaciones con Israel por una propaganda anti-israelí. ¿Cuál es el alcance de la propuesta? El legislador Rubio busca sacar adelante esa resolución en la Cámara Alta junto a los también senadores Marcia Blackburn, Kathy Boyd-Bride, Rick Scott, Kevin Kramer, J.D. Banff, Ted Bot, Pete Ricketts, Tommy, Turnberry, Rod Johnson, John Corning y John Joven. Se prevé que el representante, Tony González, presente una iniciativa complementaria en la Cámara Baja. Y según indica el sitio web oficial de Marco Rubio, el Departamento de Estado se envió una carta con la misma petición, evaluar la entrega y cancelación de visas. Las palabras del estadounidense llegan cuando la franja de Gaza está sumida en una crisis humanitaria que se ha agudizado tras los recientes ataques israelíes. Las Naciones Unidas alentaron sobre la vida de 120 bebés en incubadoras por la escasez de combustible para los generadores eléctricos. Mientras, según el Ministerio de Salud palestino, unos 1.750 niños han muerto durante la escalada. Por su parte, las tensiones se incrementaron cuando Petro advirtió que podría suspender las relaciones con Israel. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convocó a América Latina una solidaridad real con Colombia y si no es capaz, será el desarrollo en la historia la que irá a la última palabra como en la gran guerra del Chaco, señaló en X el 15 de octubre. Algún día el ejército y el gobierno de Israel nos pedirá perdón por lo que hicieron sus hombres en nuestra tierra desatando el genocidio. Me abrazaré con ellos y ellas y lloraré por el homicidio de Auschwitz y de Gaza y por el Auschwitz colombiano, añadió en ese momento. ¡Gracias!